Hace casi dos años me independicé por primera vez, nada más y nada menos que a una isla a dos mil kilómetros de mi casa, dejando atrás toda una vida. Poco más de un año después, por suerte, mi novio pudo venirse a vivir conmigo y mi vida volvió a dar un giro de 180 grados. Un cambio tremendo a mejor. Pasar de compartir un piso donde nunca llegué a sentirme en casa a tener mi mini piso soñado al que realmente puedo llamar hogar. Por otra parte, esto supuso otra mudanza, claro, y aunque todo ha sido mejor, tanto cambio ha afectado a mis rutinas y me ha hecho perder ciertos hábitos que ya hace años conseguí establecer. Al final son cosas que pasan, la vida tiene épocas de calma y épocas de caos, para bien o para mal, y hay que acostumbrarse a ello, tomar las riendas y esforzarse por ser la mejor versión de uno mismo. Poco a poco espero recuperar esos hábitos y si de paso puedo romantizar el proceso, mejor que mejor. Para mí siempre ha sido una de las claves para ser feliz. Uno de estos hábitos que considero importantes es el skin care. Puede parecer algo superficial, frívolo incluso, pero para mí es algo que va más allá de cuidarse la piel para verse más guapa, aunque ya solo eso contribuye a que me sienta más feliz con una piel más sana y limpia. Se trata también de dedicar un momento del día a pausar el mundo real y centrarte en ti, casi como algún tipo de meditación, de no tener prisa y hacer algo agradable y sencillo por uno mismo. Es muy fácil sentirse demasiado cansado un día y dejarlo pasar, pero esos días se terminan encadenando y como me ha pasado, al final es de nuevo una pequeña acción que debo esforzarme por recordar, hasta que vuelva a ser parte de mi rutina diaria. Está claro que los fines de semana es mucho más fácil cumplir los propósitos que se nos ocurran. En general, podemos dormir hasta haber descansado por completo, despertarnos frescos y motivados y con estas condiciones tenemos mucha más fuerza de voluntad para cumplir con lo que queramos hacer. Pero lo difícil siempre es empezar, así que aprovechar este par de días para diseñar lo que sería tu vida perfecta es el primer paso ideal, para luego ir extendiéndolo cada vez más hasta consolidar la rutina. En cuanto al resto de la semana, he de decir que soy de lo más afortunada por el horario de trabajo que tengo, ya que salgo a la hora de comer y tengo toda la tarde para mí. Pero también es verdad que las tareas del hogar, limpieza, compras, actividades deportivas, etcétera, a veces vamos con demasiada prisa a todas partes y eso hace que se resientan también los hábitos alimenticios. Es mucho más cómodo alimentarse a base de bocadillos o comida preparada y eso es otro hábito que pretendo cambiar. Todo el mundo tiene días perezosos, pero al final, dedicar esos minutos extra a preparar una comida con cariño y conciencia vale lo suficientemente la pena como para hacer el esfuerzo de convertirlo en un hábito. Por ejemplo, entre semana yo desayuno rápidamente un café y como mucho un puñado de cereales. ¿Por qué no iba a dedicar un poco más de esfuerzo el fin de semana? Realmente me hace sentir una persona más responsable y productiva y precisamente con la comida, el momento en el que te sientas por fin, es de lo más agradecido. Mi némesis personal he de decir que es la fruta, no porque no me guste, sino porque por algún motivo me da mucha pereza comerla, al menos en variedad. Puedo comer plátano todos los días porque es fácil y no mancha, pero cuando tengo que pelarla muchas veces peco de no comer con tal de no gastar ese tiempo y no mancharme las manos. Conseguí en cierto momento ser constante con mis tres piezas de fruta al día, pero muy fácilmente lo perdí. Así que es uno de los puntos en los que quiero centrarme. Aparte de eso, desde hace unos meses Chris y yo intentamos alimentarnos con cero aditivos, lo cual es imposible porque si te fijas en las listas de ingredientes prácticamente todo lleva más de uno, pero por lo menos intentamos que dentro de lo malo sean lo menos dañino posible. Y la verdad es que hemos notado bastante diferencia a la hora de hacer la compra y qué productos escogemos. Más adelante profundizaré en esto, pero lavar los platos nada más terminar de comer es definitivamente otro punto a añadir a la lista de hábitos. Tener la pila llena de trastos durante el día me hace recordar esa tarea pendiente cada vez que los veo y no me permite desconectar del todo. Vivir en un espacio limpio me hace sentir más en calma. Algo clave para mí los fines de semana por la mañana es aprovechar la luz para crear contenido. Esto para mí es mi principal hobby. A lo largo de muchos años he tenido épocas donde me he ido mejor o peor, pero siempre tengo ese gusanito de querer compartir las cosas que me gustan, así que eventualmente se estableció como mi proyecto personal oficial. Siento que es algo fundamental que tenemos que tener todos, ya sea esto, aprender un instrumento, dedicarse a algún deporte, escribir un libro, tener algo en lo que trabajar solo para ti por puro placer. La sensación de éxito al avanzar en tu proyecto, en mi caso conseguir un vídeo del que me pueda sentir orgullosa, por ejemplo, es algo muy satisfactorio que va más allá de los logros laborales o escolares y pienso que es muy importante tener algo así. Normalmente aprovecho hasta el último minuto cuando hago esto, ya que aprovecho para hacer fotos, grabo varias reels, tiktoks, etc. Así que hoy Chris prepara una paella por su cuenta para comer. Dentro de lo importante que es para mí tener una rutina clara en la vida diaria, también siento la necesidad de salir de ella de vez en cuando, por llamarlo de alguna manera. Me refiero a tener la flexibilidad de si de pronto nos apetece salir de casa o cambiar el plan del día, pues lo hacemos. Y esto me lleva a otro punto fundamental del que quería hablar. Pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, estén presentes en tu día a día o no, a decir verdad. Recordar llamar a la familia, escribirte con tus amigos... Muchas veces nos dejamos llevar por la vida y perdemos contacto con gente a la que adoramos solo por dejar pasar demasiado tiempo sin hablar. Un mensajito de hola, cómo va todo, siempre es de agradecer. Viviendo en pareja pienso que es algo a tener en cuenta también, ya que al irnos a vivir juntos por primera vez se nos advirtió mucho lo típico de es la prueba final o muchas parejas rompen por mala convivencia. Así que intentamos mantener el pasar tiempo de calidad juntos, ya sea viendo series y comentándolas o como por ejemplo hoy teniendo una cita. Esta vez fue algo improvisado. Después de ver el capítulo de los Bridgerton salimos a pasear y terminamos merendando en una pastelería. De camino a casa nos encontramos una galería de arte y también nos pasamos a verla. Y después de este break improvisado tocaba terminar las tareas de casa, que son otro punto de esta lista. Pequeñas tareas como fregar los platos, recoger la ropa tendida, ordenar el armario... Reconozco que a veces se me pasan por alto más de lo que debería. Aspiro a ser una de estas personas que limpia la cocina una vez termina de comer, que recoge la ropa en cuanto está seca, que guarda las cosas en su sitio después de usarlas. Yo por naturaleza soy muy caótica y mi cabeza también lo suele ser y es por esto que noto tanta diferencia cuando está todo realmente hecho, limpio, ordenado. Mi mente se siente definitivamente más en calmo. Por último, algo que creo que nos pasa a mucha gente. De pequeña yo devoraba los libros. No podía pasar una noche sin leer y era algo que me definía mucho porque lo disfrutaba más que nada. Pero las pantallas nos pasan factura. La inmediatez del contenido rápido y fácil me ha hecho recurrir cada vez menos a los libros para distraerme y más a TikTok o a cualquier serie. Por suerte estoy consiguiendo cambiar esto. Retomar el hábito de la lectura, en mi caso, me resulta muy saludable. Siento que mi vista descansa al por fin despegarse de la pantalla, que mi mente trabaja. Y con esto doy por finalizado un día con los principales hábitos que considero importante mantener. Espero que este vídeo os haya transmitido un poquito de inspiración o motivación para perseguir esa rutina de vuestro estilo de vida soñado.